Perdí, me perdieron, perdoné y me perdonaron, toda mi vida ha sido un viceversa, no sé si estoy en deuda o me deben, soy mala para hacer las cuentas, solo sé que todo lo que soy, doy, hago, y lo hago de corazón, aunque me equivoque mucho, no tengo otro modo, porque así soy, y gracias. Perdí, me perdí. Perdí, me perdí.